Baby, hey, 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 hey Ven y toma lo que quieres Ya no te preocupes porque si estás invitado Estaré aquí siempre esperando Día y noche ya no puedo parar La forma en que te amo me está torturando Día y noche soy una adicta a tu vida, a tu vida Yo no miento, yo te amo y no lo esconderé Te quiero tanto, tanto ocultamos, pero me arriesgaré Pero me arriesgaré Solo te digo que te preparé Ven y toma lo que quieres Na, 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 na Te tengo y no tienes que esperar Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos Cumpleaños feliz Muchas gracias a todos Vale voy a pedir un deseo ¡Aplausos! 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 ¡Carita! ¡Carita! ¡Suscríbete! ¡Ay, carıyla cón Jane! ¡Fájate! ¡Aplausos! ¡An Kohjate아 Girlí! ¡Dónde yards, anot Rice! ¡Agora viajate! ¡Bagakthrough! ¡Canción! Yo, my man Yo, my man Carry on with the freestyler